En esta lección vamos a ver las herramientas de borrador que tenemos en el Adobe Photoshop DS5. El borrador lo podemos encontrar situado bajo el pincel de historia en la barra de herramientas. El borrador por defecto, como ya hemos visto anteriormente, lo único que va a hacer es eliminar los píxeles de nuestra imagen. Bien, tenemos preparado este documento con una imagen en una capa y bajo esa capa hemos colocado otra capa con un color plano. De manera que cuando utilicemos la herramienta borrador, veremos como con esos trazos vamos a ir eliminando los píxeles de nuestra capa. Como vemos ahí han desaparecido y podemos ver a través la capa que tenemos situada por debajo. Lo vamos a deshacer y como podemos ver la herramienta borrador funciona de manera similar a lo que veremos cuando veamos el pincel. Podemos elegirle un pincel predeterminado del Photoshop, podemos darle tamaño y dureza, podemos elegir un pincel con un tamaño de dureza duro, de manera que cuando pintemos conseguiremos un borde bastante afilado, o podemos optar por una dureza blanda, de manera que conseguiremos ese efecto suavizado cuando borremos. Como podemos ver aquí, lo que estamos haciendo es eliminar píxeles de esta capa y por ello podemos ver los píxeles de la capa situada por debajo. Por ello la herramienta borrador funciona como una goma de borrar en el mundo real. La siguiente herramienta borrador que tenemos a nuestra disposición es la herramienta borrador de fondos. Con la herramienta borrador de fondos podemos conseguir borrar los fondos de una fotografía, aislando así la imagen principal. En este caso vamos a ver como con la herramienta borrador de fondo puedo conseguir eliminar el fondo, dejando la silueta del brazo de esta modelo. Simplemente tendré que situar el cursor, podemos ver que tiene una flecha en el centro, y dejaré cercano a esa flecha el área que queremos conservar, de manera que cuando haga clic vemos como elimina únicamente esas zonas del fondo. Sin embargo, como podemos ver, la herramienta borrador de fondos no es muy preciso, y en algunas ocasiones borrará partes de nuestra imagen que no nos interesa que borre. Y por ejemplo en una imagen como esta en la que el fondo tiene textura, podemos ver que no lo está eliminando exactamente como debería. Esta herramienta es una buena opción para seleccionar y extraer figuras, eliminando los fondos cuando hay una marcada diferencia de contrastes. Aún así podemos mejorar el funcionamiento de esta herramienta bajando la tolerancia, y hacia haremos más contraste entre las zonas que queremos mantener y las zonas que queremos borrar. Aún así como podemos ver, vamos a ocultar la capa por debajo, vemos que el resultado no es demasiado bueno. También podemos modificar el diámetro de esta herramienta, como ya vimos, este panel lo conocemos, la tolerancia, o podemos crearle límites. Con los límites contiguo, borrará las áreas con el color muestreado por el aspa, aunque solo si se encuentran conectadas entre sí. La opción no contiguo, realizará lo contrario, estén conectadas o no, borrará todas las áreas con el color que muestra dentro de la punta del pincel. Y por último, hallar bordes. Actuará como el primero, el modo contiguo, pero preservando la nitidez de los bordes, de la forma. Para este ejemplo, la opción hallar bordes será la más acertada, como podemos ver. El siguiente tipo de borrador que vamos a ver, después de deshacer estos cambios, será el borrador mágico. La herramienta borrador mágico va a ser una combinación de la varita mágica con la herramienta borrador. Eso quiere decir que cuando pinchemos sobre una zona, va a realizar... Perdón, tenemos que estar en la capa correcta. Va a realizar una selección, como con la varita mágica, y va a eliminar ese área. Como podemos ver ahí. Al igual que con la varita mágica, podemos subir la tolerancia, y por lo tanto, cuanta mayor tolerancia, mayor rango de colores seleccionará. Cuanto menor tolerancia, menor rango de colores. Como podemos ver, esta herramienta puede ser útil en un fondo que sea bastante fácil de seleccionar. Como por ejemplo, el que vimos en la lección de selección. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo podemos conseguirlo. Seleccionaremos esa imagen. Y ahora veremos cómo con el borrador mágico podemos seleccionar estas áreas rojas y eliminarlas. Si subimos la tolerancia, seleccionaremos mejor esas distintas tonalidades de rojo, como podemos ver.